Muy buenas gente, soy Barchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel, Amecedario, sé que habéis echado de menos la serie gente, pero bueno, han pasado muchas cosas, hubo el subatón larguísimo, al final, pues, muchas cosas, luego al final estuve jugando al New World's War, pero enganchado, aún lo estoy, ¿vale? Pero bueno, simplemente pasaron cosas, ¡hostia! ¿Y esta Freya? Se mueve rapidillo, ¿no? ¿La Freya? ¿O qué pasa? ¡Hostia, me cago en la leche, tú! Menuda velocidad, ¿eh? ¿Cómo maneja el tío? ¡Holy shit! Espero que haya sido un lagazo y que no se repita. Esperemos que haya sido un lagazo y no se repita, pero ha sido muy raro eso, gente. Ha sido muy raro. Bueno, está laggeando seguro, gente. Confirmamos. Lagazo confirme. Seguro. No hay dudas. No tengo pruebas, tampoco dudas. Me cago en todo. Me ha fallado, tío. No pasa nada, estamos chilling, estamos chilling. Han tenido que vaquear este tío, creo yo. Han tenido que vaquear. Vale, vamos a hacer rápido el buffo. Y bueno, ha vaqueado. Bueno, tío, ese es un poco raro, gente. No lo vamos a negar. Esperemos que no tenga Fatalist por defecto. Pero vamos, que... Se mueve un poco sospechoso. Vamos a hacer rápidamente una build normal. Ok. Vale, vámonos. Vamos a ir a Liché y Valerly. Me gusta esta skin, la verdad es que es un poco... Un poco... Locura esta skin, ¿no, gente? El tema de la transformación, tío. Se nota... Hostia, 1800, vale. Esto me cago en todo. El 3, tío, que te transformas en el murciélago. No sabes muy bien dónde va a caer, ¿eh? Es un poco... Un poquito pay to win, ¿eh? Un poquito pay to win, gente. No os voy a engañar. Bueno, aquí lo hemos matado bien. Hemos dado un buen combo, ha gastado bits y todo. Y simplemente, pues, nos llevamos... Esta primera kill que nos viene bastante, bastante bien. Vamos a hacer el Liché y Valerly ya. Rapidito. Para tenerlo y ya está. Bueno, vamos a ver cómo sale esta partida. Porque no es una partida fácil, ¿eh? No es una partida nada sencilla. Tiene que limpiar la wave. Perfecto. Y seguimos, seguimos. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver cómo sigue la cosilla, por eso. Vamos a ver cómo sigue la cosilla. Vale. Vamos a fermear esto rápido. Ahora tenemos el Liché y Valerly. Así que vamos a hacer muchísimo más daño que antes. Pero muchísimo. Y para nosotros nos ponemos bastante fuertes ya. Ya lo veis con el Liché y Valerly. Al final, si cogemos mucha ventaja con un pick como Howie, con cualquiera de carry en realidad. Un Liché y Valerly es muy, muy fuerte. Le pego 3-4 hits y está en el pozo prácticamente. Vale, vamos a hacer esto. Encima me he hecho la will esta que me da buen attack speed cuando mato un bicho. Y encima me da buen sustain. O sea, es una muy buena compra. A mí me gusta mucho, la verdad. Porque encima consiguen más pasta. Que eso también poca broma, conseguir más pasta. Que en este modo de juego no es tanto. Porque al final ganan mucho dinero. Pero bueno. Está puerísima ya. Tiene que irse corriendo. Y vamos a seguir presionando. Vamos a seguir presionando. Pero bueno, esta partida. La verdad es que la tenemos bastante sentencia. Cosas como son. Si la liamos un poco, pues nos la puede acabar liando. Pero si seguimos bien como lo estamos haciendo. No tengo excesivo mana. A ver si consigo unos lag hits. Ok, perfecto. Se está comprando defensa. Consigo unos lag hits por aquí de... De las marcas que me dan mana. Voy a presionar un poquito más a este hombre. No le quito tanto ahora, no sé por qué. ¡Hostia! ¡Hostia! No le quito tanto ahora, señores. Me ha sabido mal. Me ha sabido mal, la verdad. No voy a engañar. Me ha sabido mal el regreso. A las duels abecedario. ¿Es este? ¿Podemos confirmarlo? Podemos confirmarlo, señores. Vamos con un poquito más. Que esto quizás ha quedado un pelín cortito. Así que, vamos allá. Muy buena, gente. Soy Warchi. Vamos a seguir en un nuevo video en una. Marcel Tuel. Abecedario con Houji. Y seguimos, señores. Vamos un poquito más. De Houji. Va a ver qué tal sale la cosa. Empezamos contra Osiris. Es un matchup complicado. Pero bueno. No es imposible. Al final somos un puto Houji. Estamos todo broken. Así que, vamos allá. A ver. No sé quién gana esto. Supongo que la primera pelea la gana él sin problema. Así que, bueno. Vamos a pegarnos un poquito, eso sí. Pero sabiendo que él no gana. Sabiendo que él no gana. Cosas como son. Tiene el dos para pokearnos. Tiene el uno. Ok. Yo tengo los básicos. Se ha comprado un Meditation. Ok. Importante tenerlo en cuenta eso. Perfecto. Perfecto. Hemos medio pushada la wave. Así, bueno. Ahí ha comido bastante daño de minion. Ha estado bien. Ha comido bastante daño de minion. Eso es importante. Porque podremos presionarle un pelín más. Nosotros hemos medio pushado antes los arqueros. ¿Cuántas potis tiene él? No le quedan ya muchas, ¿eh? Echarnos esto. Quiero estar todo lo bien de vida que pueda. Perfecto. Seamos guay. Creo que lo puedo matar aquí. Seguimos un poquito más. Si acierto los básicos. Vale. Kill para nosotros. Y seguimos. Seguimos. Vamos al red ahora. Esto no viene muy bien. Para empezar. Una kill aquí es espectacular, la verdad. Porque, joder. Estamos contra unos iris. Que es un pick que si tiene que dominar algo es el early. El late no es malo. Pero simplemente soy un puto hoji. Vale. O sea que. El late también es mío. ¿Sabes? No es solo suyo. Vamos a hacer esto tranquilamente. De lujo. De lujo. Vamos ahora. Estoy un poco tocado, la verdad. Me puedo llegar a matar incluso. Ahora hay que ir con un poco de respeto. Ahí estamos. Pero igualmente tampoco es que nos pueda matar si lo hacemos bien. Si mantenemos bien el salto. Y ya está. Que necesito comprarme el. Necesito comprarme el. El Ichibal entero. Si no. Pues no tenemos tanta presión. Ahora mismo nos convertimos en una bestia. Gente, ya sabéis. Ichibal entero. Para la pelea uno contra uno es una bestialidad. Para el tema del. Del push va muy bien también. Y bueno. Simplemente vamos allá. A ver. Ahora se va a hacer el. Los pequeñajos. De aquí. Y tendríamos que comprarnos ahora un Asi o algo así. Para tener algo de lifestyle. Si no. Es un poquito de asco. Vamos a pegarle un poco más porque no nos puede ganar la pelea. Ahí está. A ver. No podía ganarnos la pelea ahí. Así que le hemos pokeado un poquito y ya está. Hay que ir con cuido igualmente. Lo que pasa es que no tiene blink. Así que podemos pokearle de lejos. Antes de que se acerque. Pero cuando estamos pegándole a la torre y no a él. Es cuando pueda aprovechar eso. Es el momento que pueda aprovechar. Aquí puede saltar él. Si salta le tiro un tiro reviento. La verdad. Ahora mismo supongo que le gano la pelea. ¿Qué tiene comprado ya? No se ha comprado el tier 3. Perfecto. Voy a ir a por Asi creo. Para tener el lifestyle pronto y tener mucha presión. Quiero estar aquí delante todo el rato presionando. Y el Asi además nos da attack speed. Que se convea muy bien con el Lichival. Y vamos a meter un poco más de wave. Y nos vamos ya. Porque bueno. Creo que si me compro el... Un Caliz ahora. También va a ser muy útil. Para poder seguir presionando hasta que tenga el lifestyle. Y ahora mismo ya con el berserker es posible que me gane el uno contra uno incluso. Ya sabéis que cuando está low de vida encima le consigue mucho más daño. O sea que... Uff. Complicado. Complicado. Complicado pero bueno. Hay que hacerlo bien y ya está. Al final... Sabemos cómo es esto. Hay que escapar de ese 3. Ese 3 no... No nos hace una pelea. Justa. Pero está jugando con mucho respeto. Así que estamos bien. Vaya eso. Es importante para ganar la pelea. Está jugando con demasiado respeto. Tiene miedo. Y eso... Bueno pues... Hace que no pueda hacernos mucho la verdad. Si juega solo con respeto. Nos regala todo y ya está. ¿Sabes? Simplemente no puede hacer nada. Hacer esto aquí tranquilamente. No sé si va a hacerse algún otro buffo o qué pero... Unos iris que respeta no... No tiene mucha opción porque tienes que ir mucho más yolo creo yo. Sinceramente. Mira que osisis es un pick fuerte. Pero si no va yolo... Si no va súper agresivo que también te digo que estoy esquivando muy bien las skills. Es que son muy importantes. Esquivar hits. Es lo más importante de hecho. Porque si no nos reventaría. Porque aún no tenemos lifesteal. Entonces si dejo que me dé todas las skills... Acabamos muy tocados y nos gana. Pero el cálice es realmente bueno aquí. Vamos a hacer esto rápido. Está comprando más defensa. No va a tener mucho daño con la build que se está haciendo. Así que eso es bueno para nosotros. No va a tener mucho daño. La build de maniquín. No se está haciendo su buffo. Está este tío. Ahora se lo está haciendo. Vale, vámonos a por él así ya. Mucho ataque speed. Buena presión. Ahora se va a notar mucho la pelea. Y el lifesteal. Porque ahora el poke nos hace ya no es lo mismo. Así que guay. Y como está yendo a un ítem defensivo... Sin tener blink... O sea, hay que ir con cuidado con ese melee. Porque el medii puede baitear mucho. Pero tenemos nosotros el bits para su stun. Y bueno, aquí vamos a pegarle duro a la torre. Es un bug muy malo este. Es un bug muy malo por su parte. Vamos a tirar la torre abajo yo creo. Está muy tocada. Vengo con compra. De tier 3. Pierde torre. A ver, iba a perder la torre igualmente. Va a quedar a uno. Probablemente, la verdad. Cosas como son. Simplemente ahí pues... Le hemos... Molestado un poquillo más. Mutanque el tío. Mutanque. O sea, es que un Osiris lo que busca esto el rato... Pou con las skills y demás. Y nosotros aquí estamos. Buscando simplemente... Pegarle a la torre. Y lo ulti en los pies. Simplemente cuando me va a caer el stun. Y poco puede hacer en este caso aquí. Muy poco ha faltado, eh. Muy poco ha faltado para morirse ahí. Os lo digo. Ya no tiene ulti ni medi. Seguimos pegándole al fénix. Y ya está. Y tenemos que huir. A ver cuánto le quito. También en principio. Final con todos los minions en contra. Tampoco podemos pelear como locos. Nos curamos aquí un poco por si quiere venir a pelear. Ahí tendremos el red y lo reventamos. Ahora iremos a por el Executioner. Y la cuestión es... Vamos a poner un ward aquí. Porque es posible que pueda hacerme el fire si el tío va a la wave. Porque el fire tiene que caer bastante rápido con la wave que tengo en el minuto que es, eh. Cae directo. Da igual que venga uno. Esto está roto ya. Perfecto. 100 de pasta que me viene bastante bien también. Hacemos el buffo. Hacemos el back a por el Executioner. Y vamos a pelear. Se ha comprado la armadura de los blocks. No un breastplate, eh. Bueno. Bueno. No sé. Sin más. Algo normal. No creo que sea ni bueno ni malo. No estoy seguro hasta qué punto vale la pena esto. Porque los blocks cada cuánto salen, cada 15 segundos. Bueno. Teniendo en cuenta que voy con una build de momento de full attack speed. Los blocks me importan poco. Si fuera una build de... De poca attack speed y tal. Sería un poco más molesto. Pero con la build que llevo. Los blocks no deberían ser un problema para mí. De momento solo es uno además. O sea que bueno. Bueno. Si se sigue comprando defensas para conseguir más blocks. Pues no sé cuándo me va a matar. La verdad. Sinceramente. No lo sé. En cualquier caso. 40 segundos para presionar aquí fuerte. Ok. Thorns. Concastado. No puede hacernos nada. La verdad. No puede ganarnos la pelea. Fijaos el daño que le hago. Al final cuando se le acaba el 3. Que es lo que me da menos daño. Me baja daño. Me jode un poco eso. Y cuando se acaba eso ya le reviento. Simplemente el 2. Ya sabéis que cuanto menos vida tiene el rival. Más quita. Y encima lo tengo ya al máximo. Hablamos de un 7% más de daño. Por cada 10% de missing. O sea que cuando está al 50%. Estoy haciendo un 35% más de daño. Aunque la opción es bastante nula por su parte. Como veis ahí le estoy pegando. Teniendo en cuenta que. Está pegando contra. Estoy pegándome contra su 3. Normalmente no debería intentar pelear contra un 3 del Osiris. Pero. Estoy peleando contra el 3 y le gano. Porque voy demasiado fideado. Acaba de gastar el 3. Se ha muerto por los minions. Y victoria para nosotros. No ha podido hacer absolutamente nada. Osiris jugando defensivo. En Erling no sirve. Tienes que conseguir la presión. Tienes que conseguir la ventaja. Tu pelea es mejor que la mía. Pero sobre todo hay que acertar las skills. Yo he esquivado muy bien. Jugaba bastante previsible. Las cosas como son. Se veía venir todo lo que quería hacer. Era como muy fácil de leer. Tienes que jugar un poco más random. Diría yo. Un poquito más moviéndote al azar. Se movía muy previsible. Así que. GG señores. Victoria para nosotros. Nos llevamos la victoria. Y poco más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.